Cuesta deportiva, dentro de la historia de Guadalajara, del tenis, está este señor, preséntese. Arturo Jiménez. Arturo, ¿jugaste a qué nivel? Espérame, espérame, hija, ven, 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 pues ¿cómo vas a sacar a tu jefe acá? A ver, aquí, 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 aquí. No muerdo. Arturo, ¿a qué nivel jugaste? Cuéntame. Llegué a jugar profesional, obviamente también, y ya posteriormente estuve como pro de tenis en varios clubes de aquí de Guadalajara. Give me your names. ¿Eh? Arturo Jiménez. No, 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 de los tenis en los clubes, perdón, es que mi inglés está muy loco. ¿Qué clubes jugaste? ¿Qué clubes encabezaste? Estuve trabajando en el club de San Javier. Con el pelón. Exactamente, ahí duré 10 años trabajando. ¿Luego? Posteriormente estuve en tenis plus, club de la colina, este, club de los pinos, siempre toda la vida estaba en el deporte. Y ahora te dicen que eres el suegro más agresado. A ver, a ver, preséntame a tu servidor. Mira, te voy a presentar a Ivonne, que es mi asistente. Pero por la casa, no mordemos aquí, en el señal de Ivonne, que está con periodistas decentes. ¿Es un cuate como joven o...? Claro. ¿Sí? El número uno. Jefe número dos. ¿Tú qué piensas? A ver, pues, grábale acá. ¿Sí? ¿Será? Que tiene razón, tiene razón. Sí, sí, sí. A ver, si se porta bien, te pide las cosas, por favor. Muy, muy, muy bien. Te dice, oye, este... Es muy educado, mi jefe. O sea, que no es de mi clan, no es de los patanes, ¿no? No, no, no. Conozco usted. Bueno, pues, muy bien, mi querido. Mira, le tomé una foto y dije, ¿quién es esta mujer? Yo ahora tengo el gusto de conocerla. Conozco. No, 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 no.